A ver mi gente, síganos amateando, síganos amateando Siganos amateando Los queridos van a ir bailando, les pedimos a ver un jugado que me encanta Saludando, saludando A la gente de Pachabuix, por favor, venidme Adiós, ¡Fuera y dice! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!